Y en la puerta me senté Y nadie sabe lo que espero Nadie sabe lo que espero Y esperándome quedé Y quisiera ser como el aire Para tenerte a mí, mera Para tenerte a mí, mera Sin que los notaran aire Y que me lleven a la luna Que no hay pregunta ninguna Que somos el mismo agua Que mona, que mona hermana Y yo me metí en una cueva Y a ver lo que había dentro Y he visto la fin del mundo Y el desengaño del tiempo Y que me lleve la luna Que no hay pregunta ni ninguna Que no tengo que hacer nada Que estaba antes el silencio Y antes que toda palabra Que estaba antes el silencio O pájaros que piaban Que estaba antes el silencio O el ruido de las galaxias O el ruido de las galaxias Gracias por ver el video.